Matamoros, Tamaulipas fue detenida a Marta P, presunta líder del cártel del Golfo en Reynosa. Mediante labores de inteligencia, las autoridades federales lograron su ubicación en un inmueble ubicado en el sector Arboledas de Matamoros, donde ejecutaron un cateo. A Marta P se le relaciona con la probable comisión del delito de delincuencia organizada. Su captura fue ingresada al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guanajuato. Gracias por ver el video.